¿Qué es para ellos? Sí, buen día a los gestentes. Esta fiscalía sostiene que el día 6 de diciembre de 2022 la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado, OCE, comenzó a recibir una innumerable cantidad de reclamos por turbiedad, mal olor y mal sabor en el agua de la red. Ante esta situación se realizaron tareas investigativas por la autoridad de OCE, donde determinaron que los hechos fueron producidos durante el turno de guardia nocturno en el establecimiento potabilizador Marquesado de OCE. Cito, en calle Soldado Argentino, 6547, Marquesado, departamento de Rivadavia, el día 5 de diciembre de 2022, turno que comenzó a las 22 horas de ese día, 5 de diciembre, y finalizó a las 6 horas del día siguiente, es decir, el 6 de diciembre. A los fines de terminar el inciso accionar, resulta oportuno aclarar primeramente que en dicho establecimiento potabilizador se encuentra la Reserva Grande, que es una cisterna de almacenamiento y de la extra se distribuye finalmente el agua potable al Gran San Juan, y que la misma tiene una compuerta de desagüe, cuyo único propósito es desabotar la Reserva mencionada y solo se utiliza cuando se realiza la limpieza de la Reserva. Esta tarea forma parte de un plan de mantenimiento preventivo que está programado una vez al año y requiere una logística previa de envergadura importante que incluye comunicación oficial a toda la población. Cabe advertir que el día 5 o 6 de diciembre de 2022, el desagote de dicha Reserva no formaba parte de las tareas a realizar. No obstante ello, dicha compuerta fue abierta por el operario Justos a las 0.25 horas aproximadamente del día 6 de diciembre, intencionalmente. Ahora bien, tras haber abierto la compuerta de desagüe, se ocasionó con un prejuicio una importante disminución en los niveles de la Reserva. Sin prejuicio de lo señalado y paralelamente, se dio una segunda acción ilícita toda vez que al estar realizándose el lavado, desagote y evacuación de los barros de lavado del decantador 9, tareas sí programadas para ese día, donde se utilizaba la bomba barrera, la cual se encuentra dentro de la sala de bombas del establecimiento potabilizador marquesado, actividad sabida o conocida por los responsables. Se aclara que en los desagotes de todas las plantas se encuentran vinculados al mismo sistema ilisado, y esta bomba se utiliza cuando los volúmenes a evacuar son mayores a los que el sistema permite por gravedad. Es por ello que al haber detenido dicha bomba barrera, se produjo un retroceso del fluido a evacuar. En este caso, los barros de lavado, los cuales contienen microorganismos que pueden resultar potencialmente peligrosos para la salud de las personas, ocasionando que los niveles en las cámaras del sistema de desagüe aumenten y por encontrarse en la primera compuerta referida abierta, esto es, la de la Reserva Grande, ingresan los barros de lavado a la misma, es decir, contaminándola. Finalmente, conocedores y partícipes del ilícito accionar, Víctor Hugo Godoy y Fabián Ovejero, adulteraron, parqueando las muestras que fueron obtenidas durante esa noche mediante el turbidímetro, que es el aparato digital en el cual se analiza la calidad del agua, al introducir falsamente datos en las camillas diarias de control del proceso. De las investigaciones preliminares, se determinó que los presuntos responsables fueron los agentes Víctor Hugo Godoy, quien es Capatán de la Guardia, Víctor Alejandro Bustos y Fabián Ovejero. Respecto de los elementos de convicción recabados hasta la fecha, contamos con la denuncia recepcionada el día 13 de diciembre, suscripta por Guillermo Ciderol, en su carácter de presidente de OCE, quien denunció la presunta comisión del delito contemplado en el artículo 200 del Código Penal, dando cuenta de los hechos y presuntos autores del mismo. Asimismo, se adjudicó un listado de reclamos de los usuarios de red de agua potable donde obran más de 170 reclamos y registros fílmicos en pendrive, donde se advierte cómo, durante el mencionado turno, fue manipulada la compuerta del sagote. Respecto de los reclamos, a modo estimplicativo voy a hacer referencia a dos reclamos, a tres reclamos. El número mil, perdón, 1-8-333-8-7 del departamento de capital de calle Brasil, donde refieren agua turbia, olor y sabor feo. Reclamo número 1-8-334-6-8 de Rausos, calle Doctor Ortega, donde refieren muy feo olor, se lava las manos y le queda olor a podridos. Reclamo número 1-8-335-1-2 del departamento de Rivadavia, calle Los Lirios, que refiere que hay olor a pescado, agua turbia desde la mañana. Respecto al registro fíblico, será luego reproducido por la operadora de salud. También contamos con el acta de constatación notarial, escritura número 58, realizado por el escribano Pablo Federico Lurba, medici, titular del registro notarial número 54, de fecha 7 de diciembre de 2022. Realizada requerimiento del jefe del departamento jurídico de OCE, abogado José Carlos Parra, constituyéndose el notario el mismo día a las 14.40 horas en el establecimiento potabilizador de Marquesado, donde dio fe de las imágenes de registro del sistema de grabación de cámaras de seguridad ubicadas en dicho establecimiento y las imágenes del aparato denominado turbidímetro, donde se observan los resultados reales obtenidos en las muestras sacadas por los propios disculpados. Copia el registro de hoja de busca puntos de captación FM, donde se asientan los valores obtenidos por el turbidímetro y que habrían sido llenados con datos falsos por los diputados. Asimismo, hace constar que se constituyeron en casa central de OCE, cito, en la avenida Ignacio de la Rosa, 272 Oeste Capital, donde el personal procedió a entrevistar al personal de turno indicado en los días 5 y 6 de diciembre, donde el señor Bustos acepta la culpabilidad de lo ocurrido. Acta de Invección Ocular de fecha 13 de diciembre, suspinta por el oficial subinspector reflejada en el sur que se llevó a cabo en la planta frotabilizadora. Contamos con el informe de criminalística número 9.952 parra 22 con 50 fotografías y planimetría practicada en la planta frotabilizadora. Durante la Invección Ocular se tomaron fotografías a las cámaras de seguridad, a las compuertas y a las distintas áreas de la planta. Contamos con la declaración testimonial del ingeniero químico Sebastián Ringas, quien es director de operaciones de OCE, quien además adjuntó un plano de la planta frotabilizadora. A la vez no es decir leer que en la parte de la imputación un pase de la acción al descrito como ha dicho en mi entidad. En lo pertinente, estoy hablando de Ringas, estos que pudimos observar también los horarios donde se deben realizar los muestreos, siendo estos a las 11 horas del día 5, el día 6 de diciembre es la 1, el otro es la 2 y 3 horas. Y luego, ese mismo día a las 5 de la mañana, siendo que los muestreos deberían hacer el techo abierto y dio el 5 entre las 22 y las 6 de la mañana. Ser el turno de ellos y nosotros escribimos que la red de apertura aproximada de la compuerta es a las 0.25 ya del día 6, esta noche, a las 0. Refiere que la obtención de muestras por parte de los disculpados es cada 2 horas. Es decir, a las 3 de la mañana deberían haberse realizado un muestreo y no se hizo. También revisé la memoria interna del tubidímetro que habían utilizado esa noche y es el aparato que se realizan las mediciones donde figuraba que el registro de todas las mediciones que se habían realizado y le tomé en foto la pantalla. Ahí pude advertir que efectivamente se habían saltado el turno de medición de las 3 y que figuraba un valor elevado a la turbiedad en la medición de la 1 equivalente a 16 NTU unidad de medición utilizada desconociendo el lugar donde dicha medición fue tomada y me llamó la atención porque dicha medición no figuraba en la planilla de medición. Aclaro que el máximo aceptado para agua de producción es de 3 NTU hasta 3 entonces la dificultad es perjudicial que costa un punto. El tubidímetro tiene foto y imagen para representarle a los hogares que están durando. Sí, sí, sí. El más seguido ahora nos tendríamos la dificultad. También contamos una declaración hegemonial de la bioquímica que está en el tratamiento de control de calidad Carla Mariela Simonseri quien adjuntó los resultados obtenidos de las muestras en el día del hecho. Quiero aclarar que se han usado pruebas en los laboratorios tanto de la universidad como del laboratorio de la quina y el propio laboratorio de OCE de las muestras obtenidas en el día del hecho. Acá viene el reportado pertinente sobre la presente de OCE y en la jefa del control de calidad de OCE a cargo del laboratorio. Lo pertinente dice que ante los reclamos de usuarios que expresaban que el agua estaba tuba y con problemas de olor y sabón o podrido u otros sabores de cloro ante ellos decide hacer la determinación de sulfitos reductores y de pseudomonas SP y florescentes además de lo que establece el código del ministerio argentino cuáles son los poliformes totales y la pseudomona aeroginosa para ello tuvieron que salir a obtener muestras de las zonas afectadas las que se determinaron de acuerdo a las zonas de las denuncias y hacer la visita al final para que entiendan la magnitud de muestreos que han tenido que realizar ellos sin saber la causa de los dichos denunciados y se vinieron a obtener muestras a partir de las 13 horas del día 6 obtenieron muestras de la reserva grande de la planta portalizadora del departamento Raus del departamento del departamento del departamento calle Mendoza 640 sur del departamento capital calle 050 sur y el barrio San Jerónimo departamento Santa Lucía calle Valdez Ereguel 26 no barrio Verdi departamento Río Garria y barrio de Ojo y también lleva la muestra del barrio San Jerónimo correspondiente al suministro de aproximadamente las 6 de la mañana del día 6 sigo voy a ir a lo pertinente porque sigue hablando de los lugares todos fueron remitidas al laboratorio Alberto Grafina dependiente de la Universidad Católica de Cuba quienes llevaron a cabo las determinaciones de la prós debido a que en dicha institución posee el laboratorio de servicios de lina se obtuvo presencia de pseudomonas SP en 100 mililitros en el segundo domicilio se obtuvo presencia de 100 mililitros de agua en poliformes totales en pseudomonas SP y en pseudomonas del grupo florecente aclara que todos ellos son microorganismos indicadores de la calidad higiénica el código alimentario argentino establece su artículo 982 el parámetro de bacterias cualiformes totales en 100 mililitros de agua que debe ser de ausencia de ausencia en cuanto a los indicadores que el hecho que contamina el agua hay algunos agudos que son de origen microbianas se enferman mucho al mismo tiempo y a corto plazo y están en los que te provocan enfermedades a largo plazo o crónicos que generalmente son de origen químico que los agentes que provocan esos agudos son los que tienen que ser detectados de manera inmediata en el presente caso se hallaron los microorganismos mencionados anteriormente y que son potencialmente peligrosos para la población y que hasta donde sabe no hubieron personas afectadas a la salud que piensa la dicente que el fe olor el color turco del agua y el mal sabor de la misma hizo que la población no la consumiera